Actualmente en Nayarit no hay una ley que regule la operación de plataformas digitales de transporte como lo son Uber o Indriver. Estos trabajan sin pagar impuestos, por lo que se les considera como una competencia desleal en comparación con los taxis, por lo que se buscará crear una ley que pueda ponerlos a la par de los permisionarios del transporte público. No se vale la competencia desleal, aunque ellos estén amparados, estén trabajando conforme a una contraprestación entre dos particulares, no se vale. Aquí en el Estado deben de estar regulados, así como los taxistas que se sudan el lomo, que están trabajando todo el día arriba del taxi esperando cortes, también ellos tienen que estar regulados, por tal motivo vamos a seguirle muy de la mano de ellos, pero sobre todo también con el señor del legislativo. El mismo director de tránsito explicó que ya ha tenido diálogo con los diputados locales para poder regular este servicio, que se encuentra dentro de una laguna legal, escudándose como un servicio de transporte privado. Se da un tiempo de armonización de ley, de iniciación de vigencia, que es el proceso legislativo. En cuanto ellos ya la den a conocer y se publiciten en el periódico oficial, tiene su tiempo de iniciación de vigencia, dependemos del legislativo. El servicio de plataformas digitales ha llegado a ser tan hermético que tránsito estatal no tiene un registro de cuantos carros son utilizados tanto para Uber como Indriver, ya que cuando estos autos son adquiridos se encuentran como particulares. Esta es una de las razones por la que se ocupa la regulación de este tipo de servicios. Antonio Howe, Meganoticias.